El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, rechazó las declaraciones de la gobernadora del Guayas Viviana Bonilla en torno a la situación que atraviesan los moradores de Montesinaí. Esto durante un recorrido de obras en el suroeste de la urbe de Porteña. Yo me dedico a trabajar, no a hablar. Aún no tiene respuesta de la Contraloría. La lora tiene en ese oficio. Todavía no planteamos el escrito para que se nos aclare la consulta que previamente le han hecho al procurador. Lo estamos estudiando porque es un tema jurídico. Yo calculo que entre martes a más tardar miércoles estaremos presentando el requerimiento de pronunciamiento al procurador sobre la consulta que se le hizo en su momento, que como ustedes saben tiene dos versiones. Lo que necesitamos saber es una sola definición. De esta manera el alcalde Jaime Nebot fue muy claro en señalar cuál es la posición que mantiene el cabildo porteño en torno al conflicto que existe en Montesinaí. Esto lo dijo tras un recorrido que realizó para constatar cómo avanzan las obras de regeneración urbana que se ejecutan en el sector de Leonidas Plaza y Gómez Rendón en el suroeste de la ciudad. Aquí indicó además que habrá restricciones para algunos buses que vienen de Durán. La gente de Durán, señores, tiene que transportarse a la ciudad de Guayaquil. Lo que está mal, y usted tiene razón, y ya lo hemos conversado con la Comisión de Tránsito, es que esos buses penetren demasiado en la ciudad. Entonces vamos a volver a poner el límite en Padre Solano, que es donde estuvo toda la vida hasta que alguien permitió algún demanda allí, y eso va a aliviar mucho el tráfico en ese. El alcalde adelantó además que está previsto construir en el Parque de Puerto Liza un nuevo sistema de juegos de agua. Marta Navarrete, Telerama Noticias.